La Fiscalía General del Estado inició las carpetas correspondientes para poder establecer las probables causas de los crímenes y encontrar a los los probables responsables. En las últimas 48 horas fueron ejecutadas tres mujeres en Oaxaca. La investigación de estos eventos está a cargo de las autoridades ministeriales por tratarse de delito de alto impacto y probable feminicidio, según reportes de corporaciones policíacas. Los eventos delictuosos reportados en el Istmo de Tehuantepec y la ciudad de Oaxaca elevan a 10 mujeres asesinadas en el transcurso de 2019, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil. Este sábado, la policía estatal encontró dos mujeres muertas por disparos de arma de fuego dentro de un coche estacionado sobre la calle Revolución, de la Colonia Unión, al poniente de la ciudad. A un costado del vehículo estaban dos hombres con disparos en la frente, con ojos y muñecas vendados. Trascendió que durante la inspección de la unidad los agentes policíacos rescataron a una niña, que fue custodiada y resguarda por las autoridades competentes. La tarde del jueves las autoridades ministeriales atendieron el aviso de la comunidad de El Chocolate, del municipio de San Juan Guichicovi, en la región del Istmo, al encontrarse con los cuerpos sin vida de una mujer y un hombre, presuntamente con señas de tortura. Las víctimas se encontraban amarradas de las manos y de los pies con cinta gris. La mujer fue identificada como Suleima, originaria de Santiago Laoyaga y trabajadora de un bar, mientras que el hombre se llamaba Isidro, vecino de la localidad. En ambos casos, la Fiscalía General del Estado inició las carpetas correspondientes para poder establecer las probables causas de los crímenes y encontrar a los los probables responsables. Las investigaciones se seguirán de oficio al no presentarse ninguna denuncia. De acuerdo con el seguimiento hemerográfico del Centro de Documentación Guadalupe-Musalem, del 1 de diciembre de 2016 al 21 de enero de 2019 se han registrado 25 homicidios de mujeres. En 2018 contabilizaron 122 muertes violentas de mujeres. El Istmo, Mixteca, Papaloapan y Valles Centrales son las regiones con mayor incidencia de estos delitos. Por lo pronto, durante la presente semana, la Cámara de Diputados del Estado aprobó la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Alerta de Género contra las Mujeres en Oaxaca, declarada por el Gobierno Federal en 2018 en 40 municipios del Estado. El objetivo de la misma es darle seguimiento a la implementación de la declaratoria además de prevenir acciones violentas contra las mujeres en territorio oaxaqueño, con las facultades de emitir opiniones de modelos de justicia, seguridad y atención a esta problemática. Griselda Sosa, diputada de Morena, Fabricio Díaz, de Encuentro Social, Elima Antonia, de Mujeres Independientes, e Isabel Rendón Tirado, del PRI, integran la comisión de seguimiento. Más información en el blog del narco.com